Carlos Aparicio y Memil Hernández Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Producciones, Giovanni Valdayo, el príncipe del teclado Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Perdóname, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Gracias.